Hola que tal amigos de Hogarrio.com, nos encontramos en el Círculo 33 Club disfrutando de una bella música de saxofón y a continuación las mejores recomendaciones para este fin de semana, comenzamos! Viernes 31 de Marzo, el Coajar y Cristal traen para ti la mejor fiesta universitaria Simpo Party Night, la noche se enciende, toda la descarga de música, el audio e iluminación con el mejor ambiente, te esperamos en Cristal Antran Dance Este viernes 31 de Marzo en el Casino Club de Leones se vivirá una noche del recuerdo con el grupo Brindis, también se presentará el ex vocalista del grupo Liberación, Jerry García compra tus boletos en las oficinas de Faraón del Desierto y no te pierdas esta noche romántica Fin de semana en el Círculo 33, este viernes 31 de Marzo van en vivo y el sábado primero DJ Live y el dominguito de reanimación taquicen tu consumo, recuerda la mesa de billar, es gratis ven, te esperamos en Círculo 33 Club Super Bailazo del Grupo Duelo, este primero de abril en terrenos de Ferema compra tus boletos ya, adquiérelos en Pinturas Doal y el buen taco, no te lo puedes perder Este primero de abril te esperamos en Meski Rodeo donde se presentará el grupo Los Canelos quienes interpretarán los grandes éxitos además habrá rodeo de medianoche quienes premiarán al jinete que logra aguantar los 8 segundos al toro Canelo toda la noche será entrada gratis te esperamos sábado primero de marzo ven a la gran noche de rumba de Camellia no cover toda la noche y las micheladas a tan solo 10 pesitos y la cubeta 99 hasta las 11.30 ven a disfrutar a Camellia domingo 9 de abril gran rodeo en el Rincón del Viejo iniciamos a las 3 pm primera etapa de rodeo circuito 2017 todos los de la ganadería del señor Adolfo López show de payasos y grandes sorpresas te presentará el grupo Innegable Prevento 80 niños gratis ubicado a 10 minutos de Matehuala en el rancho La Peña rodeo con la producción de la promotora Golden Bull y avalado por APBR no te lo puedes perder hola amigos la cartelera para este fin de semana en Cinemagic es La Bella y la Bestia Logan Power Rangers Kong y por supuesto el estreno de Un Jefe en Pañales y Tres Idiotas y a partir de este lunes habrá matinee a partir de las 12 y media Rock Dog Logan y Kong y no se olviden comprar sus boletos para la función de Rápidos y Furiosos este 13 de abril en función de medianoche y esto solamente en Cinemagic donde la estrella eres tú Tim tenía los mejores papás del mundo buenos días es día de llevar a los hijos al trabajo de verdad solo éramos los tres los Templeton la vida era perfecta hasta aquel día fatídico Tim mira quien llegó saluda a tu recién llegado hermanito se está apoderando de la casa mírenlo trae puesto un traje es como un hombrecito siempre lleva un portafolios nadie más cree que es no sé un poco extraño tú llevabas a Borreguito a todos lados casi hasta los esto no es por Borreguito créeme un día lo vas a amar con todo el corazón eso jamás con los medios habituales privación de sueños huelga de hambre están muy desolvidos pero creo que el niño sospecha de mí quieto bebé ay popó caca debo lidiar con el eneñeño puedes hablar ah gu gu gaga no hablar de verdad bien puedo hablar veamos si tú escuchas tráeme un expreso doble y busca un buen lugar de sushi cerca mataría por un rollo de atún picante niño y cómprate algo bonito The Boss Baby quien eres solo digamos que soy el jefe espera que mis papás sepan esto aburrido que decía